Aquí estamos con otro video más Bueno pues Ahorita Ahorita vamos a A bajar lo que son Ay voy a tapar el estabilizador Si no se puede mojar Todo por estar comiendo malo con Don Ray Ayúdame Si no se va a mojar Se está quitando su manga larga No No se tapó Ay No porque ya no va a pasar Ahí no va a pasar Póngala enderezada Ay perdón amigos si van a escuchar muy fuerte Pero Es que estoy tratando de cubrir el estabilizador Cuidado abajo Ahí llevan ya la refri amigos Y pues ahorita vamos para allá Ya no va a pasar Antes de que te acerically El espacio Luis Celamos Acabocados ¿Alguien Veloc? Salabocados Ay Ay Acabocados Bueno, pues ahorita la llevan ya ahí. Ya está levantando. Gracias. El otro, el otro. Más arriba. Espérense, ahí no va a pasar. No, ahí no va a pasar más, está el llave. Baja, 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 baja. Bájalo un poquito, ahí está, ahí está. Aguante, no me meto ahí. No, yo capaz de que se me desvara por espacios. Gracias. No, hombre, no la bajen ahí. Déjalo, 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 déjalo. Despacio, despacio. Tengan cuidado. Ahí. Y bueno, pues, llegaron. Sí que se cansaron, va, chicos. También, lo que pasa es que está libre, como está lloviendo, está incómodo. Lo que pasa es que se me resbalaba con el plástico. Sí, es cierto. Acá no hubiéramos venido. ¿Ahora nadie? Ay, no sabía. Nadie le digo. Tenía una sorpresa, una sorpresa. No se moja. No se moja. ¿Aquí no entra agua? No se moja, que yo me meto ahí. Ah, vaya, está bien. Casi la jala para allá, para no entrar así recto. Miren, pues, la cámara se lo va a hacer allá como era otro día. Sí. Porque ahorita... Está lloviendo. Ay. No, no, y está lloviendo. Entonces, vamos a dejar la refri aquí. Y la ramos el mismo otro día. Y la tele la vamos a ver ahí, va. Y pues, aquí está la tele también, vean, amigos. ¿Cómo va la tele? Entonces... ¿Cómo le quedaron? ¿Cómo le quedaron? ¿Cómo le quedaron? Sí, está bien linda. ¿Qué estoy llegando? Qué bonito. Vaya. Entonces, ahorita van a meter la refri, ¿verdad? Allá está. Va. Katy. Ale. Mueva esto, porque si no, no van a poder entrar. Ahí. ¿Qué? Ahora vamos para allá, ve, ya está que va a pasar para allá. ¿Te cuéntame la pez? No, pero no te pongas así, porque así no va a dar bien. Mirado, para tu lado. ¿Y si les ayuda a él? Sí. Vamos a ver. ¿Verdad? Solo mirame los cables ahí abajo. Yo creo que lo voy a hacer aquí. Voy. Levátenme. Voy. Levátenme. Levátenme. No, foto. Eso. Ya. ¿Puede? Sí, no, sí, sí, lo que paga aquí no puede más, pero va a poder por fondo. Ah, sí. Porque del lado no es. Ay, se estaba mojando. No, se, mirá que ahí, que yo no vaya a quedar un cable abajo. No, ahí no queda. Dale, dale. Dale. Ay, su moña. Y bueno, pues. Mira que sí está hidrando. Quiste. Pero mire. Mire. Qué cansado. Págame la tela. La cama no lo podemos tener ahorita en este momento aquí porque... Ahí están las fotos. No, es que sí. Una foto de esta ahí. Cabe todo. Sí. Sale ella. La licuadora falta. Así es de acuerdo. Póngala, póngala. Ahí está. Que se mire ella. Agarra. Sí, sí. En ángulo pequeño, en grande. Ah, en este que está le tirando. En medio. En medio. Ahí. Sonrían. Aquí atrás también nos reímos. Ya. Ya. Ok. Bueno, este, doña, digo, Gladys. Ahorita no la vamos a tapar porque... Vamos a venir un día. Se hubiera que traerle todavía otra mesita. Cierto. Esta es la cama que está allá afuera. Él le dije que yo le iba a traer. Igual esta tele. Y él también. Bueno, esto nos lo regalaron por la compra de esta, esta y la cama. La refri. La refri es por parte de todas las personas que donaron ahí en la cuenta que tenían los pendientes. En la de María. Exacto. Ya la gente me dio cuenta cuánto costó. Cuatro mil quinientos, ¿verdad? Sí. Sí. Esta es la refri. Esto viene de otras personas, ¿verdad? Hay muchas personas que hicieron una donación. La refri. Como usted le quería vender chocobananos. Yungo. De chocoríos. Que yungo a eso. Entonces le trajimos una refri. ¿Cómo para hacer eso? Porque hay otras que nos echan descalza y ellas no sirven para... Chocos. Para chocos. Esto sí porque hace metielito. Está alegre. Solo que ahorita nos escucha. La verdad es que es un poco de... Déjame que esto se me da una sorpresa. No me lo esperaba. ¿Y usted? Ay, gracias. Las vitaminas ya están. También. Solo las vamos a traer a una otra entrega. Ajá. Bueno, mire pues. Le voy a dejar la tele aquí arriba. Porque vamos a venir otro día. Como ahorita está lloviendo. ¿Dónde lo puede dejar? Aquí. Sí, ahí. Aquí. Ahí, sí. Vamos para adentro. Ahí está. Ahí no se cae. Sí, ¿por qué no cae agua? No, no. ¿Y todo está sellado o no? ¿Le ha entrado? Sí. No le ha entrado. Entonces, señito Gladys está muy contenta. Este, 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 mire pues. Diga, diga. Sí, hasta acá está. La verdad que no me lo esperaba. Y yo sé que comprar una retro o una tele o una cámara se gasta bastante. Sí, es cierto. Y la verdad que sí. Es una linda sorpresa. Aquí ya puede ver su... Si quiere, en su teléfono ya puede ver el YouTube. Ah, cierto, cierto. Ya puede ver los videos. Ya puede ver los videos. De nosotros. De su teléfono. A ver, puede compartir el... El directo. El Wi-Fi. Ajá, el Wi-Fi de la tele o el teléfono. Y ya puede ver los videos ahí. Donde ella sale, tal vez. Ah, de veras. Las novelas también. Ahí estoy viendo los videos, me va a decir. Y las novelas también. Es cierto. Yo les recomiendo la obsurpadora. Esa es buena moral. La zumbadora. La zumbadora. Ah, qué bueno. Mi favorita. ¿Esta vez? También está ahí. Ah, bien. Esta dispadora viene de regalo de... Con la cama, la refri y eso. Bueno, yo creo que le va a servir bastante. Para hacer licuado. Ah, para hacer los licuados así como hay, ¿verdad? Ajá. Para licuar piña y hacer topoíos. Ajá. A hacer los vasitos así como hay. Yo creo que los patejos así como hay. En una semana me estaban diciendo, Clay, no sé cuándo vamos a hacer este vasito, topoíos, todo eso. Ajá. No se sabe, luego de repente sacó uno por pavo, luego iba a ir. Me sorprende, está bueno. Pero miren, ahora ya tiene la licuada. Sí, miren. Miren qué bendición. Es verdad que sí, es una gran bendición. Y el ventilador, el ventilador, ¿cuál? Ventilador. Me ayuda bastante, ¿verdad? Sí, bastante. Se va a comer mango y se me traba la pepita. ¿Y yo no tenía pepita? Ah. ¿Y el mango no tenía pepita? No. ¿Bien? ¿No? ¿Bien, pepita que le dice el yayote? Ah, yo pensé que era la pepita del mango. No. No, pues qué bueno verla contenta, doña Nadis. Y gracias a todas esas buenas personas que se comunicaron ahí. Pues la verdad que es un regalo bastante grande. Y esas son bendiciones de Dios porque ustedes miran que usted es una mujer trabajadora, ¿verdad? Esas bendiciones primeramente vienen de arriba. Hay que agradecerle al de arriba por permitir que ven esto aquí y que les sirva de mucho para que ustedes puedan seguir más adelante. Otra cosa también de que tenemos otras ayudas también que entregarles de parte de Estrella que eso ya viene en el siguiente video. No ahorita porque ya nos agarró la lluvia. Una mesita va para la tele y una cosita para echar su cosita, por ejemplo, así como crema, ropa. Como un ropa, así como de plástico. Ah, sí. ¿Y qué otra cosa más? Ah, un barquito, así ve. Y una cosita de esa de para ponerle así a la oscura. Depósito de agua. Depósito de agua. Y el tambo de agua, de agua pura salvavidas, para tenerlo allá. Cada vez que usted tenga sed, solo la pancha de la cosita y se eche su vaso de agua. Sí, es muy bueno porque yo no sé cómo está el agua por acá porque a veces el agua se contamina. Es cierto, sí. Y en el caso de usted, en el caso de Licava, entonces necesita tener su agua pura salvavidas ahí para que... Porque yo tomo el ches o agua pura salvavidas. Agua pura salvavidas. Entonces, para que no esté comprando el botellito, es mejor un garrafú de grande, ya solo se voltea y lo... También la silla no. No. Pero eso lo vamos a tener mañana porque ahorita ya... Sí. Y le venimos a acomodar a esto bien y la tele. Y la cama también. A ver, ¿dónde se lo podemos poner? Y yo me voy a sentar y así los espero sentar. Vaya, está bien. Porque cuando no está mi hermana, entonces no. Entonces nosotros a primera hora vamos a traerle el resto, ¿soyó? Ajá. Y así acomodarlo. Y acomodarse. Bueno, pues amigos, entonces... Nos vamos, doña Gladys. Nos vamos, nos despedimos de este video. Muy bendecidas, ¿eh? Adiós, doña Gladys. Que pasen. Una feliz tarde y adiós. Nos vemos, señorita Gladys. Que les vaya bien.